del personal en distintos ámbitos, elaboración de manuales de funciones y nuevas estructuras de acuerdo a los cambios que se iban produciendo al introducir, por ejemplo, un sistema de administración financiera que no existía, hubo cambios de papeles, hubo de roles, lugares de trabajo y de formas de hacer el trabajo. Entonces, la adecuación, por ejemplo, al GAF, que es el sistema de administración financiera parlamentaria, el sistema de administración de recursos humanos.